... Se trajo 16 kilos de cardamomo fresco en la maleta. La estudiante Ángela Martí viajó a Guatemala... ...con una beca meridies del Centro de Cooperación... ...al Desarrollo de la Universitat Politécnica de València. Su proyecto era montar la turbina de una microhidroeléctrica. Una vez acabado, detectó otra necesidad. Ahora, con su trabajo final de grado... ...diseña una secadora de cardamomo... ...que mejorará el medioambiente... ...y los ingresos económicos de las familias agricultoras. Un membre de la ONG me va a decir... ...pues mira, tenemos problemas en el secar del cardamomo... ...porque tenemos mucha deforestación... ...les máquinas tienen muy poco de rendimiento... ...y yo, como me va a expresar en diseño de máquinas... ...va a decir, ah, pues esta es la meuga. 30 kilómetros son los que separaban... ...Basneré en Burkina Faso, África... ...del instituto más cercano. Eso hacía que los niños y sobre todo las niñas... ...dejaran de estudiar. La asociación Algemesí Solidari... ...ha conseguido construir allí un instituto. El grupo de investigación dirigido por la catedrática... ...y profesora del Departamento de Composición... ...Arquitectónica de la UPV, Camila Mileto... ...participó con un proyecto de investigación... ...Adsideo Cooperación en su construcción. Lo que hicimos fue hacer unas bóvedas pequeñitas... ...para con ellos, para que las hicieran ellos... ...y vieran cómo funcionaba... ...entonces le enseñamos todo... ...desde el trazado con la cadena... ...a elegir los BTC, los bloques de tierra comprimida... ...de una forma o de otra... ...a juntarlos, a construir la bóveda... ...también los problemas que podía tener la bóveda... ...o sea, la idea era que ellos entendieran... ...cómo funcionaba, más que nosotros construirlo. El entendimiento cultural enriquece el diseño y la ingeniería... ...y viceversa. Es la experiencia de Marc Castellano, ingeniero... ...que realizó el máster en diseño industrial de la UPV. Con una beca Meridies participó en la ampliación... ...del Centro Cultural de España en Lima. La parte de diseño participativo del proyecto... ...estaba enfocada a... ...a recollir realmente lo que la ciudad de Lima necesitaba... ...en ese momento... ...y en ese lloc concret de Lima... ...per a desarrollar proyectos... ...que fóren proyectos también participativos... ...en la seva ejecución... ...i que estiguin enfocados... ...als ODS o a les línies d'actuación del Centro Cultural. Realizó un trabajo de campo... ...junto con la municipalidad local... ...que permitió diagnosticar... ...las necesidades de la zona. Es a lo que se dedicó... ...l arquitecta Eva Mascarell en Guatemala... ...con una beca de cooperación de la UPV. Claro, arquitecta, ¿qué vas a construir? Y yo pensé, si no hay fondos. Era poder diagnosticar... ...tanto ese posible proyecto... ...como esa contraparte o esas socias... ...con las que pudiéramos trabajar. Y eso en realidad fue lo complejo... ...que no encontramos una contraparte... ...unas socias con las que poder generar ese proyecto. El arte es un proceso de mediación... ...para la cooperación y transformación... ...del individuo a lo social. Así lo trabaja la profesora de la Facultad de Bellas Artes... ...Susana García Rams... ...que ha convertido a personas sin techo... ...a mujeres exiliadas y migradas... ...y a mujeres maltratadas y sus familias... ...en protagonistas de sus proyectos audiovisuales... ...gracias a las becas local. El primer projecte treballarem en persones sense sostre. Va ser un projecte molt interessant perquè la finalitat era... ...primer, retrobar a estas personas de varias asociaciones... ...el diseño global, como parece. El diseño es un instrumento valioso para comunicar... ...y la profesora de la Escuela Técnica Superior... ...de Ingeniería del Diseño, Marina Puyuelo Cazorla... ...está convencida de ello. Investigó en la India con un proyecto Atsideo... ...la representación de gráficos para la educación... ...en buenas prácticas del uso del agua. Llegamos hasta hacer el TFM de este alumno, el trabajo fin de máster... ...y también una persona de informática, llegamos a elaborar una app... ...una pequeña app para los niños, para intentar que jueguen... ...y que vean un poquito los cuidados mínimos que se necesitan... ...para el agua. Al principio hicimos una especie de estudio sobre los pictogramas... ...qué entendían mejor y qué entendían peor. Recuerdo ahora uno muy gracioso que era el de la caca... ...este que tenemos, que lo usamos todos en los móviles... ...y ahí todos veían un helado de chocolate. El proceso de elaboración de papillas y la conservación de los alimentos... ...es fundamental para una buena nutrición. Daniel Vidal, profesor del Departamento de Tecnología de los Alimentos... ...de la Universitat Politècnica de València... ...colabora desde 2011 en la construcción de secaderos solares... ...en Burkina Faso, en África. El proyecto Atsideo y las becas meridies del Centro de Cooperación al Desarrollo... ...están haciendo posible su instalación. Se empezó con un prototipo que se desarrolló aquí en la universidad... ...en colaboración con el profesor Juan Ángel Saiz... ...del Departamento de Ingeniería Eléctrica... ...que se entusiasmó con esa tele... ...un experto en energía solar, pero otras aplicaciones... ...y cuando vio las posibilidades de aplicar eso a alimentos... ...pues la verdad es que fue un motor enorme para el desarrollo de las actividades. Colaborar en la salvaguarda del patrimonio local... ...y organizar cursos de formación turística para la comunidad. Ese fue el cometido de la arquitecta Andrea Peiró Vitoria... ...con una beca Meridies Paz. Su destino fue Guatemala para colaborar... ...con el equipo multidisciplinar del proyecto La Blanca... ...lugar de gran valor arqueológico maya. Que ha de haber como un trabajo de capacitación... ...de sensibilización de los propios locales... ...para que siguen conscientes del valor que tiene... ...alló que tienen, el patrimonio que tienen al su costado... ...que ellos se apropien y se identifiquen... ...y puedan explotarlo de una forma sostenible. Son una mínima muestra de lo que ha hecho posible... ...el Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia. Sin ti, no serían una realidad. Descubre las diferentes becas y proyectos... ...con los que tú también puedes cambiar el mundo.